palabras que son luz reflexión del evangelio del día bienvenidos hoy miércoles 27 de julio nuestro tercer día de los retiros del clérido cesano de granada y recién este cordial saludo desde el prelbiterio de la dios hoy el evangelio de mateo 13 44 46 nos presentan dos parábolas en lo que se parece el reino de los cielos una parábola es la del tesoro escondido en el campo y la otra parábola es la de la perla de gran valor y es interesante descubrir que en la palabra de dios nunca se define el reino de dios siempre se maneja a través de comparaciones y a través de las comparaciones es como vamos comprendiendo un poco el reino de dios porque el reino de dios es muy difícil de abordar por eso no aparece una definición y un concepto simplemente aparece manera de a través de las parábolas lograr comprender un poco lo que es el reino de los cielos o algunos rasgos hoy que no lo que presenta en ese tesoro escondidos a quien encuentra a jesús encuentras el tesoro escondido iba y vende todo lo que tiene y ese vender todo lo que tiene que es es vender nuestras comodidades vender aquellas cosas que pronto nos gustan aquello que nos ata aquello que nos agrada y es dejarlo todo para quedarnos con el gran tesoro de jesús de nazaret y qué bonito que nosotros lo comprendiéramos a través de la vida práctica donde jesús realmente es el tesoro ahí nos dice otra parte del evangelio donde está tu donde está tu corazón ahí está tu tesoro y es bonito descubrir que ese que el corazón está en la persona de jesús y estaría nuestro tesoro que sería nuestro señor jesucristo lo mismo también pasa en esta parábola donde compran el reino de los cielos como de la perla de gran valor si la pérdida especial hay muchas perlas el comerciante tiene muchas pero deja todas esas para quedarse con la más especial le toca dar las todas ni siquiera dice que vende algunas dice va y vende todas para conseguirla el gran valor en la misma la misma situación que nos está pidiendo con la parábola anterior es dejarlo todo por jesús es dejarlo todo por jesús y qué bueno que cada uno de nosotros ponemos conciencia a él así que queridos feligreses queridos hermanos y hermanas les invitamos para que ese gran tesoro esa gran perla sea nuestro señor jesucristo que no nos quede como un concepto sino que realmente nos quede en el corazón de cada uno de nosotros porque donde está nuestro corazón ahí está nuestro tesoro y si nuestro corazón está en jesús ahí está nuestro gran tesoro y ahí está el reino de los cielos dios les bendiga en excelente día para ustedes y y Gracias por ver el video